En el mundo que le va a tocar es un mundo que nadie tiene la vaca atada, va a ser un mundo muy duro. Entonces la educación es una pretemporada para un mundo muy duro. En el mundo del fútbol tenemos clarísimo que la pretemporada tiene que ser dura. Imagínense, si nosotros tenemos un equipo de fútbol que nos preparamos para un campeonato, y el entrenamiento es ir a un spa, estar tirado todos los días en un sauna y después ir al campeonato. ¿Cómo no va a ir en el campeonato? Es decir, la pasamos bomba en la pretemporada, pero después en el campeonato no va a ir mal. Yo creo que lo tenemos que hacer al revés. Nosotros tenemos que pasar muy duramente la educación final de la educación secundaria y la educación terciaria, porque eso es lo que nos prepara para una vida muy dura. La vida que nos va a tocar, que les va a tocar a ustedes, es una vida dura. Ni Facebook tiene la vaca atada, así que imagínense cada uno de nosotros. Así que la pretemporada es absolutamente fundamental. Si yo creo que la Tierra es plana, que no es redonda, que es plana y que se va moviendo hacia arriba, este es el mejor momento del mundo para creer eso. Hay un sitio, pueden entrar, se llama flat-earth.com, y ahí le explican, hasta le dan la física de por qué la Tierra es plana. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Cuál es el enorme desafío de la educación? No de Uruguay, sino me refiero del mundo. Así como están dadas las cosas, el sabio va a ser cada vez más sabio y el tonto va a ser cada vez más tonto. Las máquinas están aprendiendo a ver. Antes no veías, es decir, vos les presentabas una foto y no entendían lo que había una foto. Ahora, una máquina, gracias a estas técnicas de ingeniería artificial, yo les muestro una foto y reconoce que hay una cara, o que hay una persona, o que hay una mano, o que hay una botella de Coca-Cola. El punto es que no ven de la misma forma que vemos los humanos. Nosotros, el cerebro de un humano, reconoce cualquier objeto que nunca vio en su vida y lo reconoce a la perfección. Yo de repente nunca vi esto y enseguida lo reconozco. Una máquina de ingeniería artificial, no. La única forma que tiene para ver algo, tiene que haber visto fotos de objetos similares muchas veces. Cientos de veces, miles de veces, cientos de miles de veces. Es decir, que para ver una cara, tiene que haber visto por lo menos fotos de 500.000 personas diferentes, para reconocer que esta es una cara de un humano. Así que, digamos, cuando se habla de ingeniería artificial, lo que tienen que empezar es, en realidad son miles de datos que se necesitan para entrenar algo, máquinas que van a empezar a ver. De la misma manera que van a empezar a ver, van a empezar a hablar, van a entender más. Pero no son, y estamos recontralejos, de lo que se llama la ingeniería artificial general, que es imitar a un cerebro. No tenemos la menor idea que ingeniería artificial no es un cerebro artificial.